Tenemos cinco objetivos en lo relacionado con las actividades productivas. Primero, fortalecer la economía popular. Segundo, apoyar proyectos estratégicos para el desarrollo de México, como el Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec, el fortalecimiento del sector energético, ya les puedo dar como noticia buena que pasamos del 38 por ciento de capacidad productiva en las refinerías al 50 por ciento, que eso es un buen dato, del 38 al 50 por ciento de capacidad instalada en las refinerías. Estamos produciendo más gasolinas en todas, en las seis en total, pero esa es la segunda. La tercera es fortalecer el mercado interno, y aquí viene lo del apoyo a textileros. Vamos a utilizar a la banca de desarrollo para otorgar créditos baratos, para apoyarlos y fortalecer la industria textil y la del calzado, entre otras industrias que generan empleos en el país y que reactivan el mercado interno. El punto cuatro es un acuerdo que ya se está construyendo con la iniciativa privada de México para dar facilidades de inversión. Y el punto cinco es inversión extranjera y comercio exterior. Entonces, ¿por qué hablo de estas cinco acciones? Porque una de ellas va destinada a apoyar la industria textilera. Se genera un problema serio porque ustedes sabían que había falta de estos medicamentos, dependen básicamente de una empresa que los produce. Habían dos o tres, pero al final de cuentas esta empresa, ¿cómo le llaman ahora a los monopolios? Preponderante. 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 La preponderante. Entonces, había una empresa preponderante, hay una empresa preponderante. No quiero yo adelantar, vísperas, pero por falta de abasto o descuido o de manera intencional, no se tenían los medicamentos y se tomó la decisión de comprarlos afuera. Me informaron de que era un asunto delicado y que incluso ya venía hasta la amenaza de que se iba a desatar una campaña en medios. Ese fue el reporte y no por la campaña, sino por la gravedad del asunto cité con urgencia a una reunión a secretarios del gabinete, desde luego al secretario de Salud, al director del Seguro, al director del Issste, al secretario de Hacienda, al oficial mayor de Hacienda, al secretario de Marina, al secretario de la Investigación y al secretario de la República de Venezuela. Y me hizo una presencia y les pedí que se implementara un programa para comprar los medicamentos, donde fuera que era urgente y que lo teníamos que hacer entre todos y prepararnos para que que no volviera a suceder, que no tuviésemos emergencias, que no dependiéramos de un solo abastecedor, sino que tuviésemos opciones, se vio legalmente si se podía hacer y la ley lo permite, que se compren los medicamentos en el extranjero. Y desde luego es un asunto de salud prioritario y si seguimos teniendo estos problemas de abasto vamos a seguir recurriendo a comprar en el extranjero. Primero, se está limpiando todo lo que era el manejo de las aduanas, por eso el cambio. La persona que está ahora, Agüet, es una gente honesta, íntegra, que por eso lo nombramos, para limpiar aduanas, ya se conoce históricamente una de las áreas de más corrupción en el gobierno, estamos metidos limpiando, va a haber resultados ahí, tenemos ese propósito de limpiar aduanas. Lo que dicen los textileros en este sentido es que efectivamente han notado la mano del gobierno en los directores de aduanas, que los directores de aduanas están en este perfil de cero corrupción que usted ha hablado aquí, pero son, digamos, los que están abajo, los despachadores los que se están prestando a esta situación. Sí, tenemos ese problema. Es que en todo el gobierno, es que empezamos arriba, tenemos problemas de inspectores en pesca, en aduanas, lo que teníamos también como problemas y sigue habiendo, pero menos en migración. Tenemos que ir limpiando de arriba para abajo, pero yo les digo a los textileros de que vamos a poner orden en eso, nos va a llevar algún tiempo, pero se va a limpiar de corrupción aduanas. Lo otro que es, yo creo, importante que sepan que vamos a apoyar a la industria textil como a la industria del calzado. Ustedes tienen 12, 13 años y son ya prospectos, ya tienen madera para ser buenos béisbolistas. Como lo mencionó Edgar, nosotros estamos fomentando todos los deportes y el béisbol en especial. Todos los deportes, porque es muy importante el que se haga deporte, el ejercicio físico, ayuda mucho, tanto al organismo como a la mente en particular, en especial. Y el deporte tiene muchas virtudes. Es medicina preventiva, porque si se hace deporte se evitan con enfermedades. Es muy importante el deporte y es muy importante el béisbol, todos los deportes, pero el béisbol, como ustedes saben, tiene disciplina, mucha disciplina y forma a gente de bien. Por lo general los béisbolistas son gente sana, siempre. No es como en algunos otros deportes donde triunfan y se van a perder, se marean con el éxito que se tiene en el caso del béisbol. Es una actividad de hombres y ahora también de mujeres de más sobriedad. Nadie se cree mucho, nadie tira aceite. Es un deporte de conjunto, de equipo. A veces los buenos equipos, esos cariños saben, lo saben, lo saben, juegan béisbol y conocen de béisbol. Los buenos equipos no son los que tienen mucha figura, que a veces ni se saludan en el dogado, porque cada uno se siente mucho. Sino los buenos equipos, sino los buenos equipos son los que trabajan en armonía, porque eso es el béisbol, es trabajo en equipo, en conjunto. Entonces, hay más camaradería. Se respetan todos, se quieren entre todos. Eso es muy bueno también, en el caso del béisbol. Y nosotros estamos apoyando todos los deportes y el béisbol. Entonces, se van a establecer estas escuelas que, como aquí lo mencionó Edgar, tienen el propósito, tienen el propósito de que puedan estudiar y practicar béisbol, estar en una academia formándose como béisbolistas. Las dos cosas. Si pasa el tiempo y no dan el ancho, terminan la escuela y les queda la carrera. Pero si salen adelante a jugar béisbol profesional en México y en grandes ligas, ese es el propósito. Muchas felicidades, muchas felicidades, muchas felicidades, de verdad, por lo que están haciendo. Y hay que seguir, la verdad, y portarse muy bien, mucha disciplina, mucha disciplina. Nada de vicios. Se triunfa si se actúa con disciplina, con profesionalismo, dedicados por completo. Entonces, fíjense que en el caso del béisbol profesional, aunque se puede jugar siempre el béisbol, siempre. Yo he conocido gente que tiene ochenta años y que juega béisbol, ochenta años, siempre se puede. Pero en el caso del béisbol profesional, pues, treinta y cinco, treinta y ocho, pasando eso, ya pueden tener una vida un poco más relajada. Pero en su formación disciplina, disciplina y no hacer cosas indebidas, portarse bien y vamos a ser muy buenos béisbolistas. Y felicidades de nuevo y muchas gracias. Les invito para que nos tomemos una foto aquí en mi palacio, en lo que son los murales del palacio, para que conozcan ahí también. Felicidades, muchas felicidades y muchas gracias. Gobierno de México